Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal Porteros TV, los saluda con muchísimo gusto su amigo Víctor y bueno, bienvenidos a un video muy especial para mi, es un video en el cual recordamos un poco lo que fue uno de los grandes videos de la vida del portero llanero, que es el de día de muertos, el partido de muertos no se como lo llegaron a conocer, en donde precisamente en días cercanos a esa festividad de día de muertos grabé un video y más o menos les mostré un poquito de pues lo que hay en la calle y de ahí donde vivía que es la ciudad de Apizacotlaxcala, obviamente yo en ese tiempo no pasaba por mi mente que mi vida iba a dar un cambio un giro radical, simplemente yo mostré lo que iba pasando, lo que vivía en ese tiempo, en ese trayecto hacia el partido y jugaba y utilicé unos guantes Reuch que son alusivos a estas fechas que son los Pure Contact X-Ray con Palma R3, se cumplió un año de ese video, muy rápido la verdad, han pasado muchas cosas y una de ellas es que estoy ya viviendo en otra ciudad, es decir aquí Monterrey, la cual me ha recibido de muy grata manera créanme que estoy muy contento, la gente que he conocido desde el primer día me ha tratado súper bien y créanme que para mí me siento muy bien recibido aquí en esta ciudad, en esta tan bonita ciudad que tiene de todo quiero volver a hacer algo muy parecido a lo que fue el video del año pasado obviamente yo aquí llevo un poquito más de dos meses, no es mucho tiempo para que yo ya conozca toda la ciudad simplemente conozco los trayectos que doy de tomar para mi trabajo y para cuando voy a jugar y pues bueno, voy a ir en esta ocasión al centro, bueno, a parte de lo que es el centro, ahí por la macroplaza creo que es a ver qué encuentro, a ver, vamos a ver si encuentro ya algo alusivo a estas fechas y se los voy a mostrar, mi objetivo es encontrar Pan de Muerto algo que he notado mucho de estas festividades es que no se celebra igual en todos los puntos de la República por ejemplo, allá en Tlaxcala es ahorita lo máximo de lo máximo porque es la feria y es alusiva a estos días, al día de Muertos en otros lados le llaman diferente inclusive al Pan, el Pan es distinto el de Oaxaca al de Tlaxcala o no sé a qué hacen aquí y en la Ciudad de México en verdad eso es algo muy impresionante que si le ponemos atención de vida a cada una de esas tradiciones pues está súper padre digo, en el Soriana también venden pan de Muerto o en cualquier otro de esos supermercados pero yo estoy acostumbrado a un pan de panadería, de algo más casero no sé, allá en mi casa íbamos a la panadería de un amigo y en un pequeño negocio y comprábamos los panes de Muerto y quiero ver si puedo encontrar algo aquí en la calle así que esa va a ser mi misión antes de irme al partido yo sé que si les hubiera pedido ayuda en Instagram a los que son de por acá me hubieran dicho, ¿sabes qué? no vas a encontrar o si vas a encontrar o ve a tal lugar pero quiero esta vez perderme, ¿saben? quiero ver qué puedo encontrar por mis propios medios y obviamente espero sus recomendaciones aquí en los comentarios y bueno, pues ahorita me acabo de tomar, bueno, preparar un cafecito que ya me voy y pues bueno, les decía de ahí me voy a ir al partido y créanme que este video es algo, es muy especial para mí porque es una fecha importante el hecho de que llegué a esta ciudad me ha abierto las puertas mucho y me ha abierto la mente, me ha dado cuenta que estoy haciendo bien que no estoy haciendo tan bien y pues bueno, hoy también tenemos guantes especiales que vamos a utilizar ya que precisamente un amigo de Adonan Insane, que es Jonathan le platiqué que tenía ganas como que de hacer este video y me dijo, oye, yo quiero que utilices mis guantes, te preces mis guantes para ese partido y sí, esos voy a utilizar les voy a mostrar qué guantes son sus nuevos, son nuevos, están completamente nuevos sus nuevos Reuch este Pure Contact X-Ray con Palma G3 Speedbomb vean, aquí están son alusivos obviamente a esta fecha y la verdad me sorprendí cuando me dijo que te los preste porque neta, están nuevos yo creo que muy pocas personas o nadie presta sus guantes y más nuevos y pues hoy vamos a utilizar este guante que yo probé la versión del año pasado como bien lo pudieron dar en el video del año pasado precisamente y vean este está súper bien de hecho lo compré en Adonan Insane ahí lo tienen por si a alguien le interesa me puede preguntar ahí a los amigos de Adonan Insane y vean están muy chingones corte negativo un guante simples completamente la Palma G3 Speedbomb que trae esos puntitos que está que en agarre en seco es un agarre buenísimo pero en mojado si deja mucho que desear esta Palma el diseño está espectacular de hecho cuando se apaga la luz brillan en la oscuridad son alusivos a a estas fechas de Halloween de día de muertos que en lo personal son de mis favoritas del año les voy a mostrar lo demás que me llevaré al juego y bueno ahí les dejo también el Instagram de mi amigo Jonah que me hizo el paro de de prestarme esos guantes para conmemorar este video especial bueno pues me voy a llevar en este caso la playera esta playera que es Under que me la mandaron mis amigos de Keeper Zone aquí está ustedes lo pueden lo pueden mandar un mensaje créanme que es una Under de muy buena calidad en serio se la recomiendo mucho me voy a llevar esta playera con la que estoy jugando ahorita short licra Storelli créanme que si les gustan las licras híjole lo que es Storelli les va a encantar esta no trae protecciones a los lados como tal simplemente trae esta como superficie como que parece una lija para que no no te quemes la Sox Pro que no pueden faltar y también vamos a utilizar hoy estos Nemesis 19.3 que están hermosos vean 19.3 no se alcanza a ver ahí está un poquito más por acá ahí está 19.3 están bastante bonitos el calzado en negro a mi me gusta muchísimo así que pues hoy nos vamos a ir así así que vámonos al juego vámonos a tomar el autobús y bueno pues tenía un buen rato que no les recomendaba una canción una buena canción y aquí les dejo esta de la gusana ciega que se llama tú volverás está muy buena se la recomiendo y bueno cortelos caminando rumbo a no sé dónde porque todavía no encuentro así como una panadería ahorita lo voy a buscar en google maps pero también se trata de que yo vaya explorando la ciudad que voy conociendo y me dio mucho gusto que encontré esta pequeñita plaza lo puedo nombrar así que se llama artesanos de nuevo león donde se encuentran muchas cosas o cuestiones de artesanías en este caso hay dulces hay ropa hay joyería de plata hay muchas cuestiones que ustedes pueden ver o que más o menos ya vieron y digo esto lo encontré sin querer me llamó la atención que no en las calles de acá de Monterrey no hay muchas muchos adornos como en otros lados por ejemplo en Tlaxcala como les digo o en Oaxaca ya esta fecha que hoy es 27 de octubre está lleno de adornos aquí no tanto pero me dio mucho gusto encontrar este lugar ahorita justamente estoy aquí buscando en Google Maps hay una que se llama Panadería Monterrey y Panadería el nuevo Nopal de la luz que son las más cercanas son estas dos yo creo que voy a ir a la que está aquí más cerquita la otra pues voy voy para allá a ver que onda que encontramos por fin amigos ya los encontramos aquí está quedan dos piezas me voy a llevar una también lo tienen como que en esta como de mini muerto me voy a llevar uno de estos a ver que tal porteros lo hemos logrado ya tenemos nuestro pan de muerto este ahorita voy al partido jugamos y ya en la nochecita nos vamos a echar este panecito bueno porteros hemos llegado ya a la cancha este llegamos como en tiempo vamos a cambiarnos y pues a darle al partido estamos iniciando un nuevo torneo espero que que nos vaya bien que esta vez podamos ser campeones ya tiene rato que no soy campeón y espero espero tenerlo tener este objetivo cumplido en próximos meses aquí con este equipo a ver que tal nos va con los sultanes y pues a chingarle vamos a jugar el juego No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí está el causante de las tomas. Estamos ya terminando el juego. ¿Qué tal? Bueno, Dios, ¿verdad? Bueno, para todos. Y bueno, porteros, hemos regresado ya de la calle, del partido. Estuvo muy bueno, como pudieron observarlo. Tuvimos algo de trabajo. Se resolvió bien algunas situaciones que tuvimos. El portero rival, mis respetos, como lo pudieron observar, sacó casi todo. Pero afortunadamente ganamos. Ganamos, nos fue bien. Y sinceramente, los guantes. Vamos a verlos por acá. Dejen. Dejen. Primero saco mi pan de muerto. Híjole, ahorita lo vemos a ver qué tal viene el pobre. Bien, pues no tuvieron ningún desgaste. El seco, como un partido como el de ahorita, son muy recomendables. Sí. Obviamente no se humedecieron nada. No los humedecí para nada. Porque esta palma en mojado, pues no, no es muy buena, no es recomendable. Pero, aparte, jugamos a casi 30 grados. O sea, hace mucho calor. Y siento que se calentaron, o mi mano se calentó, lo mínimo. O sea, lo normal. O sea, es un guante color negro. No sudaba tanto mi mano, pero... O sea, sí sentía caliente, pero no tanto, ¿saben? Eso es a lo que me refiero. Y bueno, pues eso es mi conclusión de este modelo. El cual se lo voy a regresar a Jonathan. Así que vayan a seguirlo para que conozcan quién es el que me prestó los guantes. Mientras, ahorita estoy muy contento por hacer otro capítulo más de la vida del portero llanero. El cual ha evolucionado mucho. Y pues buscamos siempre mejorar. Muchas gracias a todas las palabras que he recibido de varios amigos. Que vamos a hacer que se retome siempre lo bueno y lo positivo de este canal. Y pues bueno, ya saben que si me quieren seguir en Instagram y en Facebook. Ahí les dejo los enlaces en la descripción. En verdad, si les agradan o les interesa adquirir este par de guantes. Vayan a escribirles a mis amigos de Alon and Insane. Ahí los venden. Y pues bueno, sin más por el momento. Esto ha sido todo. Mi nombre es Víctor. Y nos vemos hasta la próxima. Víctor. Víctor. No. Lo que pasa.